La jefa de seguridad de Trump, ella fue la que falló, ella fue la que recibió el informe, fue quien no ordenó que el servicio secreto colocara vigilancia en ese lugar. Intentaron rebotar la pelota y intentó decir, no, eso yo se lo dejé a la policía. Y la policía dijo, pero nosotros no tenemos instrucciones. Y este es solo el principio, porque las redes sociales han hecho su trabajo develando un problema que no es solamente de la seguridad de Trump, sino un problema que viene desde la misma dirección del servicio secreto. Si pudiese aparecer un candidato quizás joven. Necesitaríamos al mismísimo Jesucristo para vencer a Donald Trump en esta circunstancia. Ya al menos se sabe qué fue lo que pasó entre el servicio secreto, el equipo de Donald Trump y la policía de Pensilvania. Y sobre eso nos va a dar detalles largo y tendido de Helio Medina. Pero también tenemos que hablar de la estrategia que muchos dicen es la única que puede salvar al Partido Demócrata de una victoria republicana. Y en esta estrategia se plantea sacrificar a Joe Biden al más alto nivel. Pero también de esto nos va a dar detalles Delio Medina. Delio, finalmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tenemos a dos francotiradores dubitativos que no accionan hasta que escuchan los disparos de Thomas Machucrux? ¿Cuál fue, digamos, la errata del equipo, de la jefa del equipo secreto? Ya tenemos por lo menos una narrativa que conecta a todos los puntos. Explícale esto a la audiencia. Vamos a contar la historia ahora con los datos de la investigación. Trump se encuentra en su lugar. Están los equipos que lo protegen. Y la avanzada que estuvo ahí unos días antes señaló efectivamente ese lugar donde el jovencito este, Matthews, se encontraba con el arma. Lo señalaron como una posición a vigilar por asunto de la posibilidad de un tirador. Pero la jefa de seguridad, al entender que estaba muy retirado... La jefa de seguridad, no la jefa del equipo secreto. La de Trump. La persona encargada de la seguridad de Trump, que es quien recibe ese informe. Porque ese informe no se le entrega a cada uno de los miembros del equipo. Se le entrega al jefe de seguridad y él se encarga de coordinar basándose en ese informe de la avanzada. La avanzada se parece un poco como al servicio de inteligencia. Es algo muy similar la función de la avanzada. Bien. Simplemente decirle que como está muy lejos, se lo va a dejar a la policía del estado. Pero no da instrucciones especializadas a uno policía que su función no es la seguridad. Ellos son patrulleros comunes y corrientes que saben poner una multa de tránsito e intervenir en caso de un asalto o algo así. Pero no al nivel que se necesita para proteger a un mandatario ex o futuro mandatario. Entonces, la policía no colocó a nadie en ese lugar. El joven se trepa. La gente lo ve. Las personas avisan. A quien avisan es a un policía. El policía da la comunicación por radio del sospechoso. Lo que hace que los francotiradores dirijan su atención hacia ese tejado. Pero no pueden simplemente hacer un disparo sin que la amenaza sea inminente o ellos tengan una autorización. El policía entonces sube por una escalera hasta el techo. Se acerca al joven que tiene el arma. Quien gira y le apunta al policía con una AR-15. Y el policía hizo lo que cualquier persona se ensataría. Saltó del techo. Es un solo piso. Saltar. No se hizo ningún daño al caer. Pero el jovencito, ya sabiendo que está... Que ha sido descubierto. Se gira y es el momento en el que abre fuego contra Trump. Luego de que él hace el disparo. Lo primero es que el seguridad ante un ataque inminente ya no necesita de la autorización que reiteradamente había solicitado porque identificó que era una persona, identificó que estaba armado. Pero si no tiene una autorización, no puede hacer el disparo. Ahora, una vez que se agrede al VIP, ya no hace falta la autorización. El francotirador acciona y es eliminado el agresor. Entonces, esto es solamente el principio de lo que ha ocurrido. Sí, pero bueno, pero falta todavía la conexión de la jefa del servicio secreto. Porque hablaste de la jefa del equipo de seguridad de Trump. Por eso decía que esto es solo el principio. Aún faltan cosas. En este caso, la investigación señala cómo la persona responsable, la falla, el punto donde se rompió la seguridad fue en la jefa de seguridad de Trump. Ella fue la que falló. Ella fue la que recibió el informe. Fue quien no ordenó que el servicio secreto colocara vigilancia en ese lugar. Cedió el área a la policía estatal y no dio instrucciones a la policía. Se intentaron rebotar la pelota y intentó decir no, eso yo se lo dejé a la policía. Y la policía dijo, pero nosotros no tenemos instrucciones. Nosotros estamos ahí parados vigilando, pero no sabemos qué hacer. Y la ley dice que ella es la responsable. Si no llegó una instrucción a la policía, recae sobre ella. Te decía, esto es solo el principio. Porque las redes sociales han hecho su trabajo y se crearon memes, burlas y demás, develando un problema que no es solamente de la seguridad de Trump, sino un problema que viene desde la misma dirección del servicio secreto, desde la cabeza del servicio secreto. Resulta que la señora, que hasta hace muy poco es la directora del servicio secreto, ha decidido aplicar las normas de reclutamiento DEI, que son las de diversidad y no recuerdo otra cosa más. La cuestión es que ha decidido dar cuotas de género, cuotas por preferencias sexuales, cuotas por todas estas cuotas que existen dentro del mundo del progrerío. Y resulta que si tenemos a 10 soldados, que son los mejores soldados, y aplican una cuota de género, tenemos que sacar a uno de esos soldados para meter de la cuota a lo mejor que aparezca. Podrían quizás ser los mejores, como la jovencita esa que no le llegaba ni siquiera al pecho a Trump, pero al menos se notaba que ella estaba dando su mejor esfuerzo entre las mujeres de la escolta que tenía Trump. Ella se notaba que ella estaba dando su mejor esfuerzo, pero lamentablemente no tenía la estatura para poder proteger a alguien que mide 6 pies 3 pulgadas como Donald Trump. Ella podría ser igual de espalda de Ivanka, por ejemplo, pero no de Trump ni del hijo más pequeño, que ya no es pequeño, ya está más alto que el papá. Entonces, esa política de reclutamiento inclusiva ha provocado que haya ese tipo de falencias en la seguridad de Trump y el resto de personas que son protegidos por el servicio secreto se han dado cuenta que ellos corren el mismo riesgo. Trump tuvo la suerte de que esa bala cruzó rozando su cabeza, pero eso no garantiza que otros tengan la misma suerte. Y entonces se ha decidido que ella sea interpelada en el Congreso. Esto podría significar su destitución. El Congreso puede recomendar su reemplazo. Y de plano ya vimos a la escolta de Donald Trump cuando él hizo la proclamación del vicepresidente y todos eran hombres. Todos eran hombres y no vimos a la señora que en el momento del atentado era su jefa de seguridad, que es aquella misma que se escondió detrás de Trump. Buenas tardes, mi nombre es Agustina Núñez Raposo. Tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete. La muchacha que trabaja al lado me informó del concurso. Siempre yo le preguntaba, cuando abro mi cartera, buscamos el ticket y lo verificamos y veamos qué es el código ganador. Solo dice una palabra. Mi madre. Me voy para donde mi madre. Lo invito a que jueguen el agarra 4. Mamá millonaria con Lortedón. Definitivamente, si usted no da para una cosa, dedíquese a otra. Ahora, hay personas que por un comentario que yo hice en un video anterior acerca de que yo la hubiese despedido, me reclamaron diciéndome, entonces ella tiene la obligación de dar su vida. Y yo quisiera explicarle a esa gente lo siguiente. No se trata de que ella dé su vida. Es que si ella se esconde y no apoya al equipo al que ella pertenece, ese equipo va a sucumbir en un ataque por no tenerla a ella para que los ayude. Luego ella va a sucumbir ante el ataque de esos enemigos porque ahora se quedó ella sola, porque a sus compañeros ya los abatieron y entonces van a abatir al VIP. El despedirla y que ella se dedique a otra cosa es salvarle la vida a ella y a sus compañeros, no solamente al VIP. Ahora, después de todo esto ya explicada la confusión, como lo has planteado, el simple hecho de que la jefa de seguridad, cuando recibe la información por parte de la avanzada, lo que hace es que delega eso en la policía, pero parece ser que o no informó bien o no informó nada o le dijo, miren esa casa ahí, encarguen ustedes de eso. En fin, y ya más arriba con la jefa del servicio secreto. Pero vamos ahora al tema político, al tema electoral, porque a simple vista no hay forma en la cual Joe Biden pueda salvarse de un Donald Trump victimizado. pero hay algunas teorías por ahí de lo que se puede hacer, de lo que le puede salvar la candidatura. ¿Por dónde van los tiros? Al partido. Interesante. Estamos hablando de salvar al partido de Mónica. Sí, la candidatura. Joe Biden es el candidato. Ahora recuerda que la candidatura pertenece al partido. Entonces, en cierto momento luego del debate, antes del atentado contra Trump, se pensaba en reemplazar a Biden. Pero luego del atentado, de repente como que se ha complicado vencer a Trump, porque se tiene la seguridad de que todos los simpatizantes de Trump van a ir a votar en las próximas elecciones. Todos, incluso la persona que hace años que no votan, que sí simpatizan por los ideales de Trump, se van a presentar, porque ya se ha convertido en una especie, entre comillas, de guerra. Entonces, de repente ya ninguno de los posibles candidatos ya quiere reemplazar, o sea, tomar el lugar de Biden porque nadie quiere anotarse una derrota. Ya estamos prácticamente perdidos. Entonces, hay que pensar cómo podemos salvar estas elecciones. Cómo podemos anular esta situación de víctima que Trump tiene, que lastima los sentimientos de sus seguidores y que los va a motivar a lanzarse hacia las urnas a colocar ese voto a favor de Trump. Bueno, la única forma es convertir a Biden en una víctima superior. ¿Qué es lo que se ha dicho en las redes sociales? Porque la gente tiene la mente muy sucia, Neude. Lo que han soltado algunos es que lo que necesita el partido es que Biden sucumba ante un atentado similar, pero no que sea herido, no, no, que caiga, que realmente sea eliminado Biden. Y que sí es posible que el tirador tenga una gorra de maga en el momento que lo haga. De esa forma, lo que pasaría, según esas mentes de las redes sociales que menciono, es que Biden adquiriría una posición de mártir, no de víctima de atentado, sino ya de mártir consagrado, lo que sería superior a un raspón en una oreja. Entonces irían las personas a votar por el que reemplace a Biden. Y entonces sí podría el próximo tener oportunidad de vencer a un Trump que todavía tiene su parche en la oreja. Está que parece un super saiyajin. Lo único que le falta es la ventanita aquí que le diga el nivel de poder del oponente. Que en el caso de Biden no es mucho. Vamos a ver, porque ya este proceso, donde tú bien planteas que la candidatura es del Partido Demócrata y ciertamente cuando se siente o se entiende que Trump va a ganar sí o sí, ya no tiene sentido que Biden diga voy a renunciar a la candidatura porque no va a aparecer nadie. Si pudiese aparecer un candidato quizás joven que como parte de hacer el camino, bueno, fue candidato presidencial en aras de más adelante, cuando se lanza otra vez, es reconocido. Aunque el Partido Demócrata tiene a Sanders ahí, a Bernie Sanders, que no sé si a estas alturas quiera coger ese tiro. Ni que fuera Superman. Clark en pierde contra Trump ahora mismo. Necesitaríamos al mismísimo Jesucristo para vencer a Donald Trump en esta circunstancia. Ni no es que yo quiera decir que deban sacrificar a Biden jamás en la vida. Para mí ese señor debería estar en su casa, sentado en un sillón, acompañado de su perro, jugando con sus bisnietos y luego de haber dado un paseo por el jardín y oler algunas flores hermosas que tenga sembrado ahí. Porque después de tantos años de servicio político, que por la cantidad de veces que tomó funciones y que volvía a tomar otras funciones, él debió hacer muy bien su trabajo. Que fue senador tantas veces y todo esto y todavía está en la política ya con esta edad. Entonces yo creo que ya él merece un retiro y vivir los años que le queden tranquilo, sin estrés, sin tanta cámara encima de él, sin tropezarse en la escalera de Fuerza Aérea 1, sin tener que saludar a fantasmas en una reunión, sin arriesgarse a llamarle a su vicepresidenta, la vicepresidenta Trump, sin pasar por el bochorlo de decirle a Zelensky Putin, presidente Putin, ese señor debería estar en su casa tranquilo, a donde nadie lo joda. Y sin embargo lo tienen en el frente. Y entonces ahora hay una idea suelta en redes sociales de que descartarlo a él de la misma forma que se intentó descartar a Trump, sería la posibilidad que el partido tendría para ganar. Luego de que tenemos en la historia que se sospecha todavía que la muerte de Kennedy fue para que sea posible aprobar una guerra y que por eso mataron a Kennedy. O por el tema de la Reserva Federal. Hay varias versiones por las que se cree que se sacrificó a Kennedy. Iba a ser el crimen perfecto porque iban a acusar al partido demócrata y el autor intelectual iba a quedar cubierto por eso. Me refiero al caso de Trump. Sí, iba a ser perfecto. Pero si se diera Dios libre, ocurriera eso de que esa gorra maga esté en la cabeza de quien le dispare a Biden, definitivamente esto cambiaría la torna, lo que puede ser una tentación muy fuerte para un inescrupuloso que tenga poder. Ahora, lo cierto es que Estados Unidos está pasando no por un periodo tumultuoso, sino que está pasando por una franja espaciotemporal de crisis sistémica. O sea, su sistema político-económico está en crisis. O sea, un asunto en el core, el núcleo de su sistema se está rompiendo. Y me parece que eso no tiene marcha atrás. Es algo pendular. Mira, eso mismo se creía cuando los hippies en los 70. Y se recuperó gran parte de la sociedad y se prosperó. Porque recuerda que quien no reúne las condiciones para sobrevivir, la naturaleza lo descarta. Todo esto chiquillo de cristal que existen no van a prosperar, no van para ningún lado. Las ideas de esto que yo... Óyeme, no importa de qué género tú te creas, tú eres lo que tú eres, no importa lo que tú te imagines. Shakespeare lo explicó muy bien en Romeo y Julieta, la rosa no cambiará de olor porque se le cambia el nombre. Y eso es lo que no le permiten entender a estos jovencitos conocidos como generación de cristal y la naturaleza entonces los descartará. Bueno, gracias a Delio Medina para este digamos este desglose de los hechos confusos que al final del día todo apunta a que al menos entre ellos se dio una confusión. Y en el caso de Joe Biden el partido demócrata tendrá que tendrá que emplearse bien a fondo para construir una narrativa que le permita retomar. Ya vi por ejemplo que Biden dio positivo al COVID he visto eso en los medios que se recoja se quede en su casa que deje a otro que vaya a echar la pelea que aparezca un valiente que se enfrente a Trump que aparezca otro valiente y que dejen a ese señor tranquilo vivir su retiro en paz. Bueno señores suscríbanse activen la campanita comenten compartan denle like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 2 5 5